El tiempo mi mejor testigo, caminos que yo he recorrido, errores que sí he cometido, que yo he logrado superar, amantes locos he tenido, y a ellos a quien he perdido. Mi mejor testigo he tenido y no me canso de extrañar, que conmigo se van momentos que vivimos, con seres que hemos compartido, dolores que me han consumido, dejando huellas al final, a veces nos creemos fuerte, y el llanto surge de repente, son tantas emociones que me acechan y que no se van. Siempre he vivido, tratando de ignorar que sienten y que piensan los demás, si nunca me ha importado mucho el que dirán, si nadie tiene limpio el techo para hablar de más. Por eso tengo mil razones de vivir mi vida como yo la quiero, por eso cuando me enamoro, se desnuda el alma y lo que habita en mí, se esconde todo y los te quiero, refugio encuentro en tu mirar, se paraliza el mundo mío, si al final te tengo. Por eso vivo intensamente los buenos momentos que nos da la vida, por eso de ahora en adelante quiero motivarme para ser feliz, afuera la melancolía no puedo con la hipocresía, aplaudo a todo el que defienda por vivir su vida. Por eso quiero tomar intenso, defender lo nuestro, no importa edad ni mi sexo. ¡Ay, amor! ¡Tú si puedes desnudar del corazón, si eres fuerza que nos nubla la razón! Y muy pocos te conocen como yo. Ay amor De repente Me desnudaste el corazón Me dejaste en la penumbra del dolor Sin pensar que me dejabas Sin amor